Llega Jordan Battle, creo yo, yo les voy a decir, es un pick para mí el favorito, a mí es mi pick favorito Jordan Battle, por el valor de proyección que tenía para la tercera ronda, este es un jugador que sí podría ser titular, creo yo, en semana uno o semana dos, semana tres, es decir, es un jugador que creo que va a terminar la temporada siendo titular y que le va a aportar muchos elementos de valor a un perímetro que creo, coach, deberíamos empezar hablando de la gran velocidad que tiene el perímetro de Cincinnati, por lo menos a nivel proyección o en el papel, para el inicio de la temporada 2023. Sí, yo coincido contigo, también es mi pick favorito, sobre todo porque es un jugador que siempre está cerca del balón, él equipara su juego a Minka Fitzpatrick y creo que es muy similar a lo que pudiéramos ver, es un jugador que hace jugadas, que sabe mandar a la defensiva y que puede cubrir prácticamente todo el campo, ¿no? Y una de las cosas que hay que quitarnos de la cabeza es que en Cincinnati ya no hay esta diferencia entre free safety y strong safety o safety libre y safety caja, ¿no? Aquí cualquiera de los dos o de los tres safety principales puede cumplir cualquier posición, ¿por qué? Porque Cincinnati está buscando precisamente este tipo de atletas para que puedan ser funcionales y no le den una ventaja a la ofensiva contraria al momento de colocarlos abajo o arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Jordan Barber muy bien, puede jugar incluso de skinnero nickel, que es algo que hizo Dax Hill el año pasado, con relación de Mike Hilton, entonces, es un pick bastante sólido, en una muy buena defensiva fue el que mandaba las coberturas, entonces, a mí en lo particular me gusta bastante, bastante este chico, yo coincido contigo, es un pick que posiblemente a mediados de temporada esté siendo titular, ¿no? Y de un programa que a ti te gusta mucho, Oscar, Alabama, ¿no? Un programa que balancea muy bien su talento a la ofensiva y a la defensiva, y como dice Coach, estamos hablando de un jugador capitán, de un jugador comandante, obviamente no va a llegar a mandar las jugadas, y que yo incluso anticipo, en un momento dado, pudiera cumplir también, Coach y Oscar, el rol que cumplía Trey Flowers, de ser el, de ser el, la cobertura para, para alas cerradas, especialmente cuando quieres, bueno, pues, bloquear o cuando quieres nulificar, esa es la palabra, a rivales que te vas a enfrentar sí o sí, como Travis Kelsey, ya sea en temporada regular o en postemporada, ¿no? Sí, 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 como mencionas, también llega, como bien dices, de un programa ganador, como siempre lo ha sido la Universidad de Alabama, ¿no? De la María Púrpura de Alabama, es lo que te iba a mencionar, durante tres años fue titular bajo el cocheo de Nick Saban, juega más de 3.000 snaps con el equipo, te habla de que es un chico ya con bastante experiencia, de hecho es de, de los, eh, que más jugaron, y en cuanto a la edad es un poco más grande también, eh, pero esto no quiere decir que, que demerite, ¿no? Al contrario, tiene una experiencia ya probada, yo creo que incluso, eh, tiene para aportar en equipos especiales porque sabe hacerlo, eh, puede ser que, que a lo mejor entre por esa parte, si es que no se da el, el hecho de que, 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 que entre directamente a, al, al equipo como tal, ¿no? A formar parte de los titulares, puede hacer esa labor que mencionabas de 3 Flowers, o lo que hace Bommel, ¿no? O lo que hacía Bommel, de meterse más hacia la línea, de meterse más hacia la caja, para, eh, fungir como un híbrido entre un linebacker y un corner, y, por ejemplo, si, si hay alguna ruta por fuera, pues, puede también, eh, eh, llegar a cubrir esa salida, ¿no? De algún corredor, o alguna jugada que vaya por los extremos, eh, pues yo creo que tiene todo para competir, eh, por un, por un spot en el equipo, eh, un gran valor, porque si, si vemos, por ejemplo, el, el rank lo tenían por ahí del número 60 a lo mejor, y, y Bengals se lo viene encontrando 35 picks después, ¿no? Entonces. En una generación muy escasa de safeties, perdón, Oscar. Sí, no, no te preocupes, sí, 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 no había tantos como corners, ¿no? Que en corners sí había más, este, estaba más nutrida la clase, ¿no? Y, pues, este chico es lo que te digo, también es un, un, un jugador que sabe muy bien jugar la posición, tiene buenas manos, tiene una estatura adecuada, eh, puede competir muy bien por los balones, y, pues, yo creo que en general es, es un pick también de mucho valor, y si le, si le agregamos por ahí todavía esa, eh, algo especial pudiera ser, que se, se consiguió con él otra selección, que fue la, otra ronda seis extra, ¿no? Si lo vemos así, con ese trade down que hace Bengals con Kansas, se lleva a Jordan Battle, y después se lleva al nuevo Punter, ¿no? Entonces, pues, quizá es otra oferta, por ahí otra ganga que se encontró sin querer, y yo creo que él puede llegar a aportar mucho también al equipo, y otra selección muy sólida también, en tercera ronda, y Bengals seguía construyendo y armando el equipo de manera, pues, muy buena para, para mi punto de vista. Sí, porque ahí se pierde, eh, la oportunidad de seleccionar precisamente a un ala cerrada, cuando se hace ese, eh, se hace ese trade back, y yo les decía acá entre nosotros, pues, yo espero, que, que esa sexta ronda realmente valga la pena, ¿no? Pero, creo que el que está valiendo la pena es este pick 95, parece que Cincinnati entiende que nadie se lo va a llevar, eh, apuntan las baterías hacia allá, y, y deciden postergar el tema del ala cerrada, que, bueno, también lo hemos dicho, en particular, pues, parece no darle tanta importancia al juego del ala cerrada, y, bueno, con esta calidad de receptores, que más, hablando de, de, de valor posicional también, y, y de valor de pick, pues, tenemos ahí, eh, a Charlie Jones, coach, que, pues, creo que también, eh, llega cercano a su proyección, pero, es, es un talento que, según los analistas, mezcla características de jugadores, pues, ya pasaron a la historia, ¿no? con Alia Mendola, como Wes Welker, y, si quieres meterle allá, está Alex Erikson, ¿no? Sí, bueno, que Erikson era el más malito, ¿no? de los que acabas de mencionar, pero, la realidad es que, eh, es, es, ese último era apunte mío, ¿no? Bueno, la realidad es que este chico, eh, creo yo que va a ser, el, el, el que va a tener un impacto, eh, más rápido dentro del equipo, ¿no? Y, básicamente, se vuelve en el, en el target número cuatro de Cincinnati, y esto es algo que hay que, que hay que platicar, ¿no? Yo creo que, eh, tiene que ver con la, la falta de tener un ala cerrada, ¿no? Eh, lo que hace Charlie Jones a lo largo de su carrera colegial es bastante interesante, él recibe una oferta de, de beca en Búfalo, eh, donde juega, y juega bastante bien, y, sin embargo, eh, apuesta en sí mismo, y llega a Iowa, eh, como un estudiante normal, y se gana una beca, ¿no? Después en Iowa, eh, lo tienen solamente en equipos especiales, porque es una ofensiva que no es muy amigable con los receptores, o corren mucho, eh, la carrera, y, eh, vuelve a apostar en sí, eh, en, en su talento, y se mueva por Duh, ¿no? Y, y ahí con, con este chico de, eh, eh, Aiden O'Connell, que se fue dos picks, eh, después a los Raiders, que era su coreback, eh, se vuelve en, no sé si es un dato que sabían, en el líder receptor de la, de la nación, con 110 recepciones, ¿no? Entonces, eh, eh, desde mi punto de vista, es definitivamente un jugador que va a, eh, suplir a Tyler Boyd, digo, no, eh, no porque Tyler Boyd esté acabado, sin embargo, ya lo mencionamos al inicio del programa, eh, Cincinnati no va a pagar un tercer contrato, eh, porque se sale del, del presupuesto, y, eh, este chico tiene la cualidad de que, de que le gusta estudiar, le gusta estar comprometido, eh, con el equipo, y desde mi punto de vista, eh, 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 Cincinnati le, eh, eh, escucha la plegaria de Orson durante todo el año, y le consigue un receptor 4, ¿no? Entonces, eh, es un tema que, eh, platicamos con Zach Taylor, le dijimos, por favor, receptor 4, porque Orson se pasó todo el año. ¿Ya no me tomaban la llamada? Yo sé, yo sé, yo sé. Es de México otra vez, ya no le contigo. Le enseñamos el teléfono y estabas bloqueado, amigo. Entonces, este, no, la realidad es que, que era algo que, que Cincinnati, eh, está buscando. Digo, ya más adelante pudiéramos analizar cómo pudiera jugar Cincinnati con Charlie Jones, el impacto que va a tener Aaron Smith, el por qué firmaron a Drew Sample, eh, de nueva cuenta. Entonces, ¿qué personal sigue utilizando Cincinnati en mayor, eh, frecuencia? Creo que el personal que, 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 que juega de manera recurrente contra los doctores, una ala cerrada va a continuar. Sin embargo, Cincinnati, eh, juega mucho con 4 y 5 receptores, ¿no? Entonces, eh, es un arma para Joe Burro y es una muy buena arma que le está dando el equipo. Un pick que muchos, Oscar, comparan con Copper Cup también, ¿no? A lo de Alex Erikson, insisto, era una broma mía, pero, eh, Wes Welker, eh, Copper Cup, eh, Dania Mendola, sí están en la baraja de comparaciones de, de este jugador y creo que va a ser un buen aporte para Cincinnati, ¿no? Sí, también un muchacho con, con cualidades, yo creo que Bengals está escogiendo atletas, grandes atletas, no solo jugadores, atletas en toda la expresión de la palabra y lo vamos a ver más adelante con otros dos picks que siguen. Este chico también es un gran atleta, es el más grande de la generación que llega porque va a estar cumpliendo ya 25 años en, en el mes de octubre. Como bien dice el coach, el año pasado 110 recepciones y 12 touchdowns, genera una gran química con este chico, Aidan O'Connell, que era su coreback. De hecho, eran compañeros de cuarto en la universidad y se habla de que, a raíz de que ellos eran compañeros de cuarto, empezaron a tener una química muy interesante, a tener jugadas que ellos planeaban y que los hicieron crecer mutuamente, ¿no? Y que los dos finalmente consiguen el llegar a la NFL a raíz de esta gran temporada. Sabes que también es un muchacho que sabe, sabe cómo correr las rutas, es muy rápido, es muy explosivo, entra en conexión muy bien con sus corebacks. Yo creo que puede haber una mancuerna interesante también ahí con Joe Burrow. Muy joven, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un año menor que Joe Burrow. Es un año menor que él. Pero sí, en definitiva, se habla de un jugador que incluso también sabes que hay un extra. Él puede aportar en el regreso de patadas de despeje porque lo hacía en la universidad. De hecho, se gana el premio al mejor regresador de toda la nación el año pasado. Entonces, te habla de otro valor extra que tiene este chico. Yo creo que bien se puede usar en un esquema de cuatro receptores, una formación abierta que utilice Bengals. Y él puede hacer labores en el slot o puede hacer alguna jugada similar a lo que hacía Hayden Horst en algunas formaciones que manejó Bengals el año anterior. Entonces, yo creo que gran valía también en este muchacho. Faltará ver qué tanto desarrolla su carrera como para, en efecto, nombrarlo como un Copper Cup o como un Dania Mendola. Yo creo que es prematuro todavía, pero los rasgos los tiene, ¿no? Y tendrá que trabajar en ajustar en algunas rutas y en algunas situaciones, pero otro pick que seguramente va a aportar mucho. Y ojo en eso, ¿eh? Pudiera, si no llegar directamente como receptor y como, pues, la póliza de seguro para Tyler Boyd, puede colarse por esa parte que les menciono de los equipos especiales y ser el que regrese las patadas de despeje también. De acuerdo. Coach, antes de pasar a los siguientes píxelos que ya vamos a ver de manera más rapidita, ¿te gusta para personal 12? Él va a jugar, ¿no? Definitivamente va a tener mucho mayor participación que la que tuvo Trent Taylor y Trent Irwin. Creo que va a ser el primer receptor que sale de la banca después de los tres grandes, los tres amigos. Y creo que tiene la posibilidad de tener un impacto mucho mayor de lo que... o más productividad de la que hubo con estos chicos, ¿no? Y alguien de la Food Day Nation preguntaba sobre el tema de Irving Smith. ¿Iba a tener... No, de Irving Smith. ¿Iba a tener los mismos números de Hyland Horsk? Posiblemente, pero creo que también Cincinnati se va a alejar un poquito de tirarle a las salas cerradas por la habilidad atlética que tienen estos cuatro receptores. y más adelante vamos a hablar de otro sector que a mí también me gusta, me gusta bastante, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Food Day Nation en español suscribiéndote aquí.